Este unboxing no te lo puedes perder. ¿Te imaginas cazar dinosaurios? Definitivamente es toda una aventura. Necesitarás un poco de agua para convertirte en todo un arqueólogo. Descubre todo lo que el mundo de los dinosaurios te puede enseñar. Encuentra esto en Juguetón. Mucho más que juguetes. Hasta la próxima. Juguetón.